En apoyo, Pollo Salazar Y en el cabrito, servicio del cabrito ¡Bravo! ¡Gooooool! ¡De México! ¡Bravo! 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 ¡Qué grande eres el chamaco! ¡Llegó! ¡Y la vestió bonito! ¡El gol! ¡Y despejando mal! ¡Falta ahora! ¡Cómo que no fue! ¡En qué era Bravo! ¡Viene el empate! ¡Viene, viene, viene! ¡Gooooool! ¡Gol! 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 Luis Pérez, Borghetti, Fonseca, Franco, Osorno. ¡Oh! ¡Cuidado con la pelota del marco! ¡Gol! ¡Omar! ¡Gol! 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 ¡Bravo! ¡Omar! ¡Omar Bravo! Vamos a ver a Guardado de nuevo en el ataque. Lanzamiento. Guaya golazo. Omar. Lo ha conseguido en esta ocasión Omar Bravo. No era Andrés Guardado. Omar Bravo el que se ha habilitado el hueco. Se colocó la pelota. El zapatazo tremendo de Omar Bravo para conseguir el segundo tanto para la Selección de México. 2 minutos 13. Osorio. Se va a meter por derecha. Va a meter el centro. ¿Y quién va a aparecer ahí, Jorge? Ni más ni menos que Omar Bravo, el delantero del Deportivo La Coruña. Apenas 5 minutos tenía de haber entrado al encuentro Ricardo. Él tomó el lugar de Giovanni Dos Santos. Y ahí está confirmándose como el mejor. Nos concentramos aquí. 0 a 0. Granado la tira para Mayri. Vuelve para quedarse con la pelota. Ahora Humanias para González. Ojo con González. La sacó con Junior Díaz. La presión de Arce. Regaló otra vez Junior Díaz. Dos pelotas regaladas por el 15. Leobardo López. Le cayó a Bravo. Vino para Buoso. La quiere. Bravo. Y viene, 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 viene. González. Bravo. Gol. 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 Gracias por ver el video.